Empezaron los años Que hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar Y de eso se trata, de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo besos Que a nadie llegan si por dentro estás desierto Poner en la cara creerse muerto Para nacer de nuevo en cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma el dolor y esta piel que se irá Mientras el tiempo pasa Uno se vuelve simple De mirar la belleza Aun en la oscuridad Y de eso se trata, de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y de descubrirse pariendo besos Que a nadie llegan si por dentro estás desierto Poner en la cara creerse muerto Para nacer de nuevo Sin maquillaje Sin maquillajes ni color Sin maquillajes ni color Sin maquillajes ni color Es el camino de existir De existir De existir De eso se trata Es el milagro de vivir De vivir De vivir De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces errar y luego perdonarse Y de descubrirse pariendo besos Que a nadie llegan si por dentro estás desierto Poner la cara creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada 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 Que a nadie llegan si por dentro estás de nuevo